Aunque las aguas del río Coco han mermado la fuerza de su caudal por Ocotal, este aún sigue siendo peligroso. Todavía no ha sido rescatado cuerpo de joven capitalino que osó la tarde del domingo 20 de octubre de este año por retar las aguas del río Coco que pasa por Ocotal, Nueva Segovia, en el sitio conocido como La Posa, La Lodosa, que históricamente, dice la población, que es misteriosa y traicionera. El managüense se refrescaba con unos amigos quienes quisieron rescatarlo, pero les fue imposible. Lo metimos adentro, pero a querer cruzar, que se padeció ahorita, me dijo a mí, yo iba atrás de él, me dijo, ayúdame, me dice que me estoy dando, ahí nomásito, le agarro el brazo y lo comienzo a estar zumbando para afuera. Y así, güey, estuvimos luchando, yo estuve luchando con él para poder como salvarlo, yo lo quería salvar, pero no pude. Los familiares del este Natanael López Ramírez llegaron hasta Ocotal al llamado de que este se había sumergido a La Posa, La Lodosa, el domingo por la tarde, y que de esta ya no había salido. Hola, soy Ismael López Ramírez, soy hermano del muchacho que se ahogó el día. Bueno, recibimos la noticia por la tarde y nos trasladamos de Managua hacia acá en la madrugada para estar acá en el día. Estamos de Managua, el barrio Loma Linda, pues lo han estado buscando varios muchachos, después de un par de horas llegó la policía a ayudar y han estado ahí todos desde que llegaron. Estamos esperando a que lo encuentren, la verdad. Ya estamos, sinceramente, al menos yo estoy resignado, solo para ir a trasladarlo a Managua. Bomberos Unidos, miembros de Cruz Blanca, Policía Nacional y amigos de López Ramírez han intentado encontrar el cuerpo por más de 48 horas sin resultados del rescate. No se descarta que el cuerpo del muchacho se lo haya llevado a la corriente como en otros casos ocurridos por las lluvias caídas recientemente. Con las imágenes de Marvin Gadea en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.